Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Aquí estoy sin mirar atrás, sigo mi vida sin más Sin comprender cómo ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar Estuve al borde del abismo por tu amor Lejos de tu mirar me siento más firme que la fe, ¿dónde estás? Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo la que se mató, soy yo sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Hoy al fin podré disfrutar de lo que es libertad Creo que he llegado al final, no hay más que decir, me despido de ti No me molestes, no me busques, no me encontrarás Lejos de tu sal, lejos de tu sal, me siento más cerca de este dulce final Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Pudiste tenerme Quisiste perderme No, no, lejos de tu tempestad En calma quedará Sin tus venas no podré lograr No suficiente Soy yo la que sigue aquí, soy yo, ya te lo advertí Mírame bien, es la última vez, soy esa mujer que no podrás temer, no podrás temer Soy yo la que sigue aquí, soy yo, ya te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo la que se mató, soy yo sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Pudiste tenerme En calma quedarme bé ¡Gracias!